El haberte conocido, me hizo el hombre más feliz de esta tierra Y aunque el corazón se ha dividido, es la cosa más linda que a mi me ha sucedido A pesar de todo, de todo lo que yo te di Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive contigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mi me sucedió A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive contigo A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mi me sucedió Fue la cosa más linda que a mi me sucedió Gracias por ver el video.